¡Oh no! ¡Mi color! ¡Pobrecita! ¡Te lo mereces! ¡Ding! ¡Oh Dios! ¿Qué has hecho? Aquí tienen nuevas apariencias. Soy noche. ¡Lo odio! ¿Qué? ¡Definitivamente no! ¡Oh! ¡El desafío de color está en marcha! ¿Por dónde empiezo? Esta es una tela genial para un conjunto nuevo. ¡Oh! ¡Arte! ¡Yo te ayudaré! Ese ya no es tu color. Yo soy noche. Y tú eres día. No podría importarme menos. El descaro. Y con esta tela quedará un top genial. Delineo un boceto. Lo recorto. Lo coso. Usaré la malla también. Solo agregaré más destellos. ¡Wow! ¿Qué está tramando noche? Yo también puedo hacer mi propio conjunto. Con esta terrible tela naranja. Usando mis superpoderes. Y el atuendo está terminado. La nueva apariencia es genial. ¡Ups! ¡Fui la primera! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¿Sabes? ¡Gané la primera ronda! ¿Qué? ¡Maquillaje! ¡En eso soy realmente buena! Tengo que darme prisa. ¿Por qué está todo tan amarillo? Bueno, pongámonos a trabajar. Primero me quitaré todo el maquillaje. ¿Ah? ¡Más despacio! Este es el maquillaje que necesitas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Te queda bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Es injusto! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lloras? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Empezando con la base. ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres. Luego, las cejas. ¡Ella sigue avanzando! ¡Tengo que apurarme! ¡Wow! ¡Me maquillaré los ojos! ¡Párpado inferior! ¡Párpado superior! ¡Yo también debería hacer los ojos! ¡Oh! ¡El amarillo es feo! ¡Dibujaré una media luna en mi frente! ¡Pestañas! ¡Le falta algo! ¡Estrellas! ¡La plantilla está lista! ¡Aplica sombra de ojos! ¡Wow! ¡Mucho brillo! ¡Oh, no! ¡Ella es demasiado rápida! ¡Pegas para arrematar el glamour! ¡Oh! ¡Ella está por delante! ¡Un toque final! ¡Tengo que brillar! ¡Casi lo olvido! ¡Lentes de luna! ¡Yo también tengo lentes! ¡Amarillos como el sol! ¡No! ¡Por favor, esto no! ¡La palanca no se mueve! ¡Ja, ja! ¡Por eso trabajo mis bíceps todos los días! ¡Por supuesto que necesito hacer ejercicio! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya estoy lista! ¡Funcionó! ¡El punto es mío! ¡Gané! ¡Cálmate! ¡Aún no ha terminado! ¡Aquí está la nueva tarea! ¡Ja, ja! ¡Teñido del cabello! ¡No es tan complicado! ¡Primer mechón listo! ¡Dios! ¡Va a tomar una eternidad! ¡Lo haré todo a la vez! ¡Eso es todo! ¡El pelo de atrás todavía es azul! ¡¿Qué?! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Qué hago? Tengo que elegir una peluca. ¡Esta funcionará! Todo lo que tengo que hacer es teñirla. Mucho tinte azul. Y manos a la obra. Ya casi lo logro. No la dejaré ganar. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Sorpresa! ¡Qué raro! ¡Nadie! A ver cómo quedó. ¡Oh, no! ¡Es rosa! ¿Cómo? Necesito cabello morado. ¡Ahora mismo! ¡Guau! ¡La magia funcionó! ¿Qué? ¡Yo también usaré magia. ¡Vamos! ¡Auch! ¡Funcionó! ¿Ah? ¡Dios! ¡Esta ronda es mía! ¡Ah! ¡Próxima ronda! ¡Seré la primera! ¡Soy una técnica de uña certificada! ¡Todos estos son mis diplomas! ¡No tienes ninguna posibilidad en esta ronda! ¡Ah! ¡El tiempo corre! ¡Ponte a trabajar! ¡Está bien! ¡Tendré que recurrir a un truco! ¡Oye! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Para mí! ¡Gracias! ¡Siempre supe que algún día seríamos amigas! ¡Oh, sí! ¡Obviamente! ¡Buena suerte! ¿Qué es esto? ¡No hay nada! ¡Ups! ¡No la vi venir! ¡Me distraje! ¡Volveré al trabajo! ¡Este es el tono perfecto! ¡Ya solo queda aplicar el barniz! ¡Hace calor! ¡Mucho mejor! ¡Las mangas se van! ¡Los guantes ocuparán su lugar! ¡Pero son demasiado pequeños! ¡Oh, sí! ¡Bonitos! ¡Tendré uñas increíbles! ¡No pasará nada! ¿Qué? ¿Brillantina? ¡Necesito algo especial también! ¡Ahí está! ¡Estrellas brillantes! ¡Literalmente no hay nada mejor! ¡Guau! ¡La primera uña está asegurada! ¡Todo listo! ¿Qué es ese ruido? ¡Ups! ¡Nueva tarea! ¡Lo que sea! ¡Auch! ¡Mi pierna! ¡Oh, no! ¡Un tatuaje no! ¡Ja, ja! ¡Un dragón estará aquí! ¿Qué pasa? ¡Está nerviosa! ¡Tengo una idea! ¡Están a punto de ver un truco de magia! ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Eso es un piercing! ¡Magic! ¡Ojus pocus! ¡Ahora es oro! ¡Increíble! ¡Es hora de ganar la competencia! ¡Odiaría hacerme un tatuaje! ¡Tengo que relajarme! Bueno, obviamente. Necesito un tatuaje temporal. ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Iré con este! ¡Estoy estancada! ¡La palanca está tan cerca que casi la alcanzo! ¡Colojando la plantilla en la mano! ¡Aplica pegamento! ¡Y cúbrelo con destellos! ¡Retira la plantilla! ¡Y listo! ¡Oh no! ¡Tengo que darme prisa! ¡Sí! ¡Apenas lo logré! ¡Próxima ronda! ¡Adelante! ¿De verdad tengo que hacer un accesorio? ¡No tengo la menor idea de por dónde empezar! ¡Primero veré un tutorial! ¡Hoy vamos a crear joyas con la que tengamos a la mano! ¡Usaremos una cadena! ¡Sí, lo que sea! ¡Oh! ¡Yo estaba despierta! ¿Qué? ¿Eso es una cadena? ¡Qué linda! ¡Será mía! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Déjala ir! ¡La necesito más! ¡Dámela! ¡Dios! ¡Chicos! ¡Ayuden! ¡Presionen el botón me gusta para que tenga poder para recuperar mi cadena! ¡Gracias! ¡Como sea! ¡Vamos directo al grano! ¡Haré una estrella de alambre! ¡Corté una media luna de un CD! ¡Ponlo en una cadena! ¡Ahora tengo un cinturón maravilloso! ¡Oye, mago! ¡Regresa! ¿Qué pasa? ¡Hazme este accesorio! ¡Eso es factible! ¡Sólo necesito suministros! ¡Eso! ¿Una lámpara? ¡No! ¡Lo de ahí! ¿Esta lámpara? ¡Las cosas sobre la mesa! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Genial! ¡Vogámonos a trabajar! ¿Por qué tardas tanto? ¡Un poco de magia! ¡Y el cinturón está listo! ¡Oh! ¡Por fin! ¿Quién paga por él? ¡Está bien! ¡Ahí lo tienes! ¡Gracias! ¡Llámame si me necesitas! ¡Wow! ¡Este cinturón es genial! ¡Oh! ¡Se acabó el tiempo! ¡Gané esta ronda! ¡Ni lo sueñes! ¡Debería ser una bolsa con estos materiales! ¡No es gran cosa! ¡No te dejaré ganar esta competencia! ¡Voy a cubrir la base con tela! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡Oh! ¡Ella está cantando! ¡Oh! ¡Ahí dejé caer slime! ¡A continuación un hilo de lentejuelas! ¡Lo pegaré por los bordes! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡No me rendiré! ¡Izquierda, derecha! ¡Auch! ¡A continuación pegaré los lados! ¡Eso me hace invencible! ¡Agregaré una correa! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Wow! ¡Es perfecto para mi teléfono! ¡Yo gano! ¡Oh, no! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Está rota la palanca? ¡Anímate! ¡Puedo arreglarla! ¡Eso es todo! ¿Ves? ¡Realmente funciona! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Rayos! ¡Perdí! ¡Qué lástima! ¡Ja, ja! ¡Ganaré de todos modos! ¡En tus sueños! ¿Necesito hacer aretes? ¡Está bien! ¡Ups! ¿Dónde estás? ¡Impresionante! ¡Adiós a tus pendientes! ¡Auch! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¡Se acabaron los suministros! ¡Se han ido para siempre! ¡Se me ocurrió cómo hacer mi propio collar! ¡Esperaré! ¡Listo! ¡Probando! ¡Oh! ¡Caliente! ¡Oh, cielos! ¿A dónde fueron? ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Mis suministros! ¡Ahora puedo seguir trabajando! ¡Recorta dos estrellas! ¡Añade un poco de brillo! ¡Guau! ¡Listo! ¡Esos son unos pendientes impresionantes! ¿Qué? ¿Están listos sus pendientes? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Tengo que terminar primero! ¿Por qué no es lo suficientemente bueno? ¡Debería ponerme joyas! ¡Seré la primera! ¡Hecho! ¡Yo también! ¡Batalla de baile! ¡De acuerdo! ¡Por perdón! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Gané! ¡Gracias, gracias! ¡Sabía que iba a ganar! ¡Eso no es justo! ¡Yo también quiero ganar! ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¿Me estoy convirtiendo en sirena? ¡De vuelta al día! ¡De vuelta a sirena! ¡Día! ¡Sirena! ¿Soy una sirena? ¡Ayuda! ¡Oh, sí! ¡Cuanto más grande sea la casa, mejor! ¡Dámela! Yo también quiero una casa. La mía será azul. ¡Vamos, magia! ¡Funciona! Si la magia no funciona, usaré pintura. ¡Vuela! ¿Qué? Al parecer eso nos convierte en vecinas. Supongo que lo somos. ¿Qué hay en la bolsa? El esmalte de uñas amarillo es perfecto para pintar paredes. ¡Es tan divertido! Aunque es un poco agotador. ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, no! Esto no es suficiente. Los esmaltes no pueden salvar el día. ¡Oye! ¡Ten cuidado! Podría utilizar esto. ¿Qué es? ¡Dinamita! Es demasiado peligrosa. ¡Guau! ¡Qué divertido! Sí. Un rodillo de pintura servirá. Ahora puedo hacerlo en poco tiempo. La pregunta es, ¿cómo hago la parte superior? Dios, mi cola está en el camino. Solo la magia me puede ayudar. ¿Funcionó? ¿Piernas en lugar de cola? Eso no me molestaría. Magia de sirena ayuda. ¿Por qué no puedo hacerlo? Pintar así es mucho mejor. Necesito más pintura. ¡Continuemos! ¡Cola, conviértete en patas! Está bien, te lo buscaste. Yo también tengo piernas. ¡Oh, sí, hecho! Lo único que necesito es el sol en el techo. ¡Ahí mismo! ¡Brilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Pintor Express! ¡Escóndete! ¡No! Déjenme pasar. ¿Estamos bien? ¿Qué? Deben avisar con anticipación si están haciendo una construcción. ¡Lo logré! La luna se verá bien arriba. Justo ahí. ¡Eso es tan bonito! ¿Qué? Feas manchas azules arruinaron mi casa. ¡Se acabó! ¡Oh, ya sé! Siempre tengo herramientas en la mano. Las manchas se convertirán en lindas ventanas. ¡Qué grosera! ¡Toma esto! ¡La audacia! ¡Cúlpate por ello! Obviamente. El papel de espuma será excelente para marcos de ventanas. ¡Pero qué hago al respecto de esto! ¿Una afeizar? ¡Muchas gracias, vecina! ¡Esto es una locura! ¿Entonces qué hago? ¡Ya sé! ¡Este clavo puede perforar cualquier cosa! ¡Qué sonido tan terrible! ¿Qué pasa con el rasguño? ¡Basta! ¡Basta! ¿No funciona? ¿Qué pasa? ¡Mi cola ha vuelto! ¡Esto es injusto! ¡Debo secarme! ¡Aquí están las piernas! ¡Eso hará marcos elegantes! ¡Tú tienes la culpa! ¡Aprecio la nueva horquilla! ¡Una idea! ¡Vengan amigos del océano! ¡Son difíciles de atrapar! ¡Auch! ¿A quién le importa? ¡Haré un pez de cartón! ¡Dibuja! ¡Separa! ¡Y a pintar! ¡Píntala para que parezcan escamas! ¡Agrega una boca! ¡Y ojos! ¡Hecho! ¡Hola nuevos amigos! ¡Las estrellas de mar vivirán aquí! ¡Excelente! ¡Yo también soy una gran cantante! ¡Es una debacle! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Oh! Solo quiero terminar la canción ¡No termine mi sueño! ¡Todo es tu culpa! ¡Tortuga, no te tengo miedo! ¡Toma esto! ¡Me quedaré con estos! ¡Se verán lindos en las paredes! ¡Mi casa es de primer nivel! ¡Seguro que tienes agallas! ¡Te reto a un duelo! ¿Qué? ¡Reto aceptado! ¡Vamos a ello! ¡Es hora de pintar la puerta! ¿Qué? ¿Pintar la puerta? Tengo cosas más importantes que hacer ¡Me teñiré el cabello! ¡Ahora soy rubia! ¡Bien! ¡Voilá! ¡Mi puerta está lista! ¡Una concha como pomo de puerta! ¿Qué es? ¿Un título? ¡No lo entiendo! ¡Suscríbete! ¡Me veo mandona con estos! ¡Mi puerta tendrá un volante como pomo! ¡Tanta basura! ¿De dónde vino? ¡Debería limpiarla lo antes posible! ¡Y necesito una cola! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Déjalo! Solo me estoy deshaciendo de la basura. ¡Esto está fuera de lugar! ¡Mi casa está impecable! ¡Está bien! ¡Noche! ¡Esto parece ser tuyo! ¡Piérdete! ¡Está bien! ¡Soy la reina de los mares! ¡Oh! ¡Esto es para la basura! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Podría aprovecharlo! Recortando un coral. ¡Píntalo! ¡Y así de fácil! ¡Tengo un arrecife de coral! ¡Dios! ¡Espero que haya algo lindo en mi basura! ¡Un rollo de cartón! ¡Y pintura! ¡Genial! ¡Cortar! ¡Doblar! ¡Y pintar! ¡Tengo una cama llena de anémonas! ¡Cuidado, vecina! Oye, ¿quieres un trago? ¡Gracias! ¡Basta! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡La magia tampoco funciona! ¡Chicos! ¡Presionen el botón me gusta para que pueda recuperar mi magia! ¡Sí! ¡Les debo una! ¡Libertad! ¡Oh, guau! Haré conchas marinas con las sobras. Cortando. Y doblando así. Hecho. Todo lo que tengo que hacer es subirme al techo. ¡Listo! ¡Guau! ¡Eso es bonito! Pulpo, quítate de encima. ¡Yo me quedo con las olas! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! Mi techo emite vibraciones del océano tormentoso. ¿Qué está haciendo? ¿Está bien, amigo? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Estás a salvo aquí. El pulpo está prohibido. Ahora somos mejores amigos. ¡Basta de charla! ¡Estoy harta! ¿Cómo te atreves a mantener mis agallas cerradas? ¡Oh! ¿Qué? ¿Estaba luchando contra mí misma? ¿Tiene ahora un sendero de jardín? Sí. ¿Dónde está el mío? No es de extrañar. Solo tengo piezas de tablero. Tengo que armar un camino yo misma. ¡Todo listo! ¡Es hora! Ella solo está cavando camas. ¡Oh! Me está bombardeando con arena. ¡Detente! Hay arena por todas partes. Esto pudo formar un castillo entero. ¡Qué lindo! ¿Pero qué está tramando noche? Supongo que he descubierto algo. Un cofre del tesoro. Pero esto no es un tesoro. Pero los anillos quedarán geniales en las paredes. ¿Una piscina? ¡Esto es tonto! ¡Auch! Toda esta excavación se está volviendo molesta. ¿Antorchas? ¡Por fin algo útil! ¡Guardaré estas! ¡La piscina está lista! Mis queridos peces, se mudan a un nuevo lugar. ¡Queda algo en el fondo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué te estás riendo de mí? ¿Tienes miedo? ¡Se ve lindo! ¡Oh! ¡Amigos piratas! ¡Arriba! ¡Oh! Adiós, me voy a mi casa. ¡Yo también! ¿Por dónde empiezo? Tirar las redes. Tengo unas estrellas en mar. Serán una decoración para el techo. Las lámparas de conchas giran en la pared. El suelo está rugoso. Necesitamos algo más suave. ¡Ahora sí! Un montón de cojines por ahí. Lo más importante es un espejo de estante para mi brillo de labios. La pared opuesta estará decorada con una red y fotos con mi mejor amiga noche. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felices recuerdos! Todos son tan lindos. ¡Es súper acogedor! Estoy cansada. Tengo que tomar una siesta. Yo también estoy decorando mi casa. Fijando tula en el techo. ¡Genial! ¡Oh, no! Me olvidé de las luces. Así está bien. Se ve bien. Mi futuro amigo irá en esta pared. Haré tentáculos con anillos de papel. Pegaré ojos y una boca. ¡Hola! Aquí tienes lámparas de medusa para animarlo. Cojines suaves vivirán en la mesa. ¡Maravilloso! ¿Qué es ese golpe? ¿Quién llama? ¿Cuál es el problema? Aquí no se permite la construcción. No lo sabíamos. Lo siento. Noche, ayuda. No nos vamos a ninguna parte. Eso es un murciélago. Corta y corre. Magia nocturna ayuda. Funcionó. Arriba. ¿Pero qué hay de mí? Sí, llévame contigo. Está bien. Me voy. Adiós. Mi nueva casa será algo increíble. Sé cómo llamar la atención. ¡Guau! Impresionante. Seguro que hay algo bonito en la maleta. Así que eso te gusta. Quiero ver qué haces sin pintura amarilla. ¡Oh, no! ¡La pintura! ¡Se fue! ¿Qué debo hacer? Ya sé. Usaré naranja. Como el amanecer. ¿Qué? ¿Te gusta? No. Mi casa será mejor. El color del cielo nocturno es el más bonito. A diferencia del tuyo. ¡Guau! ¡Hermoso! La pregunta es... ¿Cómo decoro mi casa? ¿Una nube? ¡Gran idea! Sumerge un vaso en pintura y delinea una nube. Todo lo que tengo que hacer es pintarlo de blanco. ¡Vean! ¡Hecho! No es gran cosa. ¡Otra nube! Pensé en algo genial. Usaré un cepillo de dientes y pintura para hacer un cielo lleno de estrellas. ¡Ahí tienes! ¡Auch! ¡Ups! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Toma! ¡Ja! ¡Gracias por nada! Ahora puedo dibujar estrellas brillantes. ¡Gracias por nada! ¡Gracias por nada! ¿A dónde fue día? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Obviamente decoraré el techo con nubes! Solo pega relleno de poliéster con cinta adhesiva. ¡Se ve impresionante! ¡El tul es una bendición! ¡Está bien! ¡Veamos qué tiene para ofrecer tu maleta! ¡Listo! ¡Recorto estrellas de cartón! ¡Listo! ¡Hecho! ¿Qué? ¡Se parece mucho al tul de mi maleta! ¿Queda algo ahí? ¡Vamos a ver! ¡La mesa me vendría muy bien! ¡Y pintura! ¡Un cepillo! ¡Lo necesito el doble de grande! ¡Aplicando tonos de arcoiris! ¡Estamos listos! ¡Enebrando unos cristales! ¡Las gotas de lluvia transparentes adornarán el arcoiris! ¡Lindo! ¡Esto es malo! ¿Qué es eso? ¿Un arcoiris? ¿Por qué tan feliz? ¡Es desagradable! ¡Toma esto! ¡Estoy lista! ¡Pum! 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 ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Hay más! ¡Uno, dos, tres! ¡La ventana estará aquí! ¡Una! ¡Y otra! ¡Una piedra! ¡Guau! ¡La atrapé! ¿Hay alguna posibilidad de que sea un superhéroe? ¡No! ¡Tiene las piedras en mi casa otra vez y te arrepentirás! ¡Ah! Saber, estoy en medio de algo. También necesito marcos para ventanas. Aunque tienen que ser redondos. ¡El compás puede ayudar! ¡Voilá! Tengo dos ventanas tipo ojo de buey. ¿Qué pasa si día viene por mí? ¡Tengo que proteger el cristal! Aplica un patrón de pegamento caliente para dar forma a los cráteres lunares. Todo lo que tenemos que hacer es pintar y asegurarlo en la ventana. El cristal puede soportar cualquier cosa. ¿Qué le pasa a ella? Debería seguir con mi trabajo. Dibujando un corazón. ¡Córtalo! ¡Lindo! Agregando detalles en la puerta. ¡Listo! ¡Fabuloso! La manija de la puerta se verá más linda con un sol. Mi puerta está lista. ¡Guau! ¡Un murciélago! ¡Aléjalo! ¡Chicos, presionen el botón me gusta para salvarme del murciélago! ¡Gracias! ¡Son increíbles! ¡Te tengo! ¡Bú! ¡Estás tensa! ¡El murciélago lucirá increíble con algunos destellos en mi puerta! ¡Es hora de darle un cambio de imagen al césped! ¡Estoy plantando flores! ¡Y las riego, por supuesto! ¡Una regadera! ¡La necesito! ¡Estoy haciendo un parterre de flores en el frente! ¡Más tierra! ¡Estamos listos para plantar semillas de flores! ¡Estoy plantando flores! ¡Estoy plantando flores! ¡Agua! ¿A dónde se fue la regadera? ¡Las flores están condenadas sin agua! ¡Tendré que hacerlo yo misma! Corta una tira de papel grepe y envuélvela alrededor de un alambre. Corta un fleco sobre una tira negra. Y arma un núcleo de flores. ¡Pega algunos pétalos! ¡Badabim, badabum! ¡Un girasol está listo! ¡Ese macizo de flores nunca se marchitará! ¿Por qué tantas piedras? ¡Haré un camino de jardín con ellos! ¿Qué? Oye, también pavimenté un camino hacia la casa. Ella siempre está un paso por delante. ¡Estoy curiosa! Nube, ayudarás a levantar mi casa. Agregando un montón de mini rascacielos. Se siente como si mi casa estuviera flotando. Es lo mejor sin lugar a dudas. ¡Lindo! ¡Oh, una mariposa! ¡Ven aquí! Esto podría ser una decoración del ático. Nunca hay demasiadas mariposas. Algo anda mal. Obviamente. ¡Linternas! ¡Enciende! ¡Brilla! ¡Porque no funciona! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Ahora apágate! ¡Vamos! ¿Cuál es el problema? ¡Oye! Yo ayudé con eso. ¡Puedo hacerlo sola! ¡Hora del picnic! ¡Con buena música! ¡Delicioso! ¡Yo también tengo hambre! ¡Oh, sí! Tía, ¿puedo tomar un poco? ¡Por favor! ¡Día! ¡Oye! ¿Puedes oírme? ¡Día! ¿Dijiste algo? ¿Puedo tomar un poco? ¡Ups! ¡Se acabó todo! ¿Quieres un chicle? ¡No! Lo que sea. ¡He perdido el apetito! Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Un columpio! ¡Gran cosa! ¡El mío es igual de bonito! ¡Ups! ¿No es gracioso, malvada? ¿Está enojada conmigo? ¡Voy a entrar! ¡Eso fue demasiado! ¡Yo también necesito entrar! ¡No quiero hablar contigo! ¿A quién le importa? ¿Por dónde empiezo con el diseño? ¡Ya sé! Haré un techo con nubes suaves con relleno y malla. ¡No quiero hablar contigo! ¡Asegura estantes en la pared! ¡Y coloca cosas lindas! ¿Qué sigue? ¡Una cortina en la puerta! ¡Tendrá tonos arcoiris! ¡Es súper acogedor! ¡El toque final! ¡Un cojín para el sol! ¡Guau! ¡Lo hice increíble! ¡Puedo relajarme! ¡La cama con almohada lunar está lista! ¡El estante estará aquí! ¡Le falta algo! ¡Mejor! ¡Ups! ¡Mi cabello está pegado! ¡Tendré que recortarlo! ¡Iba a cambiarme el cabello de todos modos! ¡Mis destellos favoritos van en el estante! ¡Y una estrella para decorar la pared! ¡Una cortina sobre la entrada! ¡Debo agregar algo más! ¡Un artículo de decoración lunar! ¡Fabuloso!